Vamos a hablar de una nueva fobia, trae fobia, Sofía, no sé de dónde la saca, de la galera saca fobia. No, porque es interesante hablar de la salud mental y todas las cosas que se generan en torno a diferentes situaciones que a veces pueden alterar nuestra vida y que está bueno identificarlas. Vamos a hablar de la neofobia, es todo aquello a lo nuevo, es decir, por ejemplo, si tengo que ir a un lugar por primera vez y me da fobia ir a ese lugar, por ejemplo. Se da mucho la neofobia en la pediatría y es cuestión de estudio también, porque muchos son los niños que, por ejemplo, no quieren probar nuevos alimentos, sobre todo esto se da en edades muy tempranas cuando están incorporando nuevos alimentos a su paladar y que por ahí como no los conocen, entonces, ¿qué hacen? También lloran, no quieren comerlos y ahí comienza ese dilema con los padres de que le quieren dar un determinado alimento y el niño lo rechaza. Esto se debe justamente a la neofobia, pero se da en muchas situaciones, no solamente en lo alimenticio, sino también tiene que ver con situaciones laborales o de encuentros sociales, por ejemplo, una persona que tiene que ir a conocer, por dar un ejemplo, la familia de la pareja por primera vez y le causa un temor. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se relacionan mucho con el estrés emocional, por ejemplo, puede ser la ansiedad que genera temblores, también cosquilleos que a veces se generan como ese hormigueo que tenemos en las manos o en algunas de nuestras extremidades, son algunos de los síntomas. ¿Por qué dicen los especialistas que muchas veces no lo detectamos? Porque creemos que nos causa quizás el estrés la situación, pero se trata de una fobia a lo nuevo, de ahí viene su palabra neofobia. Y también a las personas o los estudiantes les genera mucho esta situación de fobia. ¿Por qué? Cuando tienen que, por ejemplo, rendir un examen, que muchas veces es algo nuevo cuando comienzan una carrera o cuando ingresan a un nuevo nivel educativo, como el secundario, encontrarse con lo nuevo, relacionarse con nuevas personas. No solamente no estás hablando de ir a un lugar nuevo, sino de lo que te genera lo nuevo. Insertidumbre, ¿no? Sí, sí, es eso. Ir hacia lo desconocido, enfrentarte a esa situación, y yo creo que nos pasa todo, ¿no? Al nivel de una fobia, pero sí que te genera a veces, ¿no? Y los síntomas son muy parecidos al estrés, a la ansiedad, porque están un poco amalgamados con esos síntomas, pero está bueno reconocerlo y decir, bueno, tengo esta fobia a presentarme ante lo nuevo y qué se puede hacer. Sobre todo los más chiquitos dicen que es impresionante cómo se da cada vez más esto de tener miedo a lo nuevo, a lo desconocido, como decíamos recién. Bueno, mira vos, bueno, a tenerlo presente, y en todo caso a buscar la ayuda de los profesionales para evitar caer en esto y que termine siendo una fobia.